Música Bueno Sony te toca, hay mucho de que hablar así que adentro Música Después de una orquesta sinfónica nos dieron la bienvenida a Uncharted The Lost Legacy Fue un trailer gameplay que nos muestra un poco más Se ve que llevará mucho de lo que vimos en Uncharted 4 Que si es razonable ya que se trata de un DLC que se puede tomar como una entrega nueva Ya sabemos aquí les combates con ayuda del terreno, historia cinemática con varios acertijos y búsquedas Luce bien la verdad, apuesto a que la historia estará a la altura y si estoy emocionado por que salga Luego Guerrilla nos presentó un nuevo DLC de Horizon Zero Dawn, The Frozen Wiles Es un trailer el cual parece que habrá un cataclismo, eso creo El juego me encantó y por obvias razones espero con ansias Lo malo que veo es que no mostraron algo nuevo No hay nuevos enemigos ni nuevas máquinas Apuesto a que la historia me encantará aún así, solo que no me siento tan sorprendido Después un nuevo gameplay de Days Gone Primero, la historia que se ve que va a llevar me agrada Parece que será un mundo muy crudo y duro, en donde rige la ley del más fuerte Eso me gusta En segunda, no me agradó del todo Veo un sigilo idéntico al de muchas entregas, un combate de igual manera no tan sorprendente Con varios artefactos de los cuales pueden ayudarte que ya he visto muchas veces Miren, no lo tacho por malo De nuevo, apostaría que el juego me gustará Solo que esta es una entrega la cual junta todo lo que hemos visto de esta generación Espero que la historia sea excelente y original para sentirlo como una entrega genial No está mal, me gustó mucho de lo que vi Pero por otro lado, no veo algo muy convincente Después vino Monster Hunter World Y esto sí me agradó Ya tenía tiempo esperando una entrega así de ambiciosa de esta saga Lo poco que mostraron me ha encantado El uso de varios utensilios como la capa de hojas para pasar desapercibido Los dinosaurios con diseños simplemente impactantes La exploración, esa lucha con esa especie de Rex Todo genial Obviamente tendrá muchas cosas más Como la creación de armas y armaduras clásicas de la saga En fin, esto muestra poco pero me dejó con ganas de saber más Y por ello, este fue mi cuarto juego favorito del E3 a pesar de saber muy poco Eso habla muy bien Después remake de Shadow of the Colossus De nuevo, esto es algo que no entiendo del todo No sé si sea esto una buena idea En efecto, yo he dicho varias ocasiones que Shadow of the Colossus es uno de mis juegos favoritos de mi vida Pero, llegó a serio y no por sus gráficos Era por un modo de juego tan original y una historia muy atrapante Unos dirán que está bien para quienes no lo hayan jugado Pero, son tiempos distintos Dudo que los nuevos jugadores les vaya a gustar Más que nada porque no creo que vean la magia No soy egoísta, solo digo lo que pienso Además, ¿quién no lo ha jugado ya? Después un nuevo tráiler de Marvel vs. Capcom Infinity Que solo es un tráiler Que trata de mostrar un poco más de dónde irá este rollo Pero de igual manera no es tan claro y se asemeja a los anteriores Solo que sin gameplay Después tráiler de Call of Duty World War 2 Vaya, al fin veremos algo para PlayStation VR ¿Esto me interesa? Empezamos con The Elder Scrolls V Skyrim Y sí, reconozco que me gustó lo que vi Me parece emocionante El uso de armas y de magia me encantó El ver cómo tener un dragón de frente a ti no tiene precio Oh, 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 no, sí, 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 sí tiene precio Y es muy alto Así que no sé si lo jugaré Luego Star Shield No sé si controlaremos al personaje o a la máquina Que parece ser más razonable Pero me encantó la atmósfera creada El mostrar ese enorme mundo en el cual se encuentra Y lo minúsculo que somos ante sus peligros Sí, me gustó Después de Impaintient Que sí tiene un aura de oscuridad Y lo digo porque no muestra casi nada Al parecer estaremos contra nuestra voluntad en ese sitio Pero no identifico más Después Monster of Deep de Final Fantasy XV Por lo que me han dicho Que a pesca es lo más aburrido de Final Fantasy XV Por lo cual No me emociona Después vino Gameplay de Bravo Team Que es otro shooter como ya hay tanto Solo que en realidad aumentada Pero aún así no me sorprende Después un pequeño juego llamado Moss Que de hecho se me hizo lindo El ratón me parece carismático y tierno Y el ser nosotros y a razón Para que el ratoncito logre llegar a su meta Me parece lindo igual En serio No bromeo Me gustó Posiblemente porque me gustan estos juegos Envueltos en un aura de misterio y aventura Y con ello terminamos todo para PlayStation VR Después un trailer con gameplay del nuevo God of War Sí, admito que me gustó lo que vi El anterior gameplay del año pasado No me gustó tanto Pero ahora sí Ya que a pesar de no ser la misma jugabilidad Tan explosiva que me fascinaba de los primeros Pero aún así me pareció que será dinámica y real Pues quién seguirá moviéndose igual Después de 20 años, ¿no? Ahora que la historia será más cinemática No me pareció mal Ya que parece que será emocionante Y buena la historia Los enemigos se ven genial Y por fin ve un jefe tan grandioso Como los anteriores Ya que los jefes de esta serie Siempre han sido épicos Y estoy convencido que con esta próxima entrega Lo harán de nuevo Así que en efecto God of War Has hecho cambiar lo que opinaba de ti Luego vino un nuevo trailer de Detroit Pique on Human Bueno, estoy también más convencido por lo que vi Esa lucha contra la distopía que controla el mundo Sí me parece genial Y parece que la historia estará a la altura de su ambición Y todo lo demás que ya sabíamos, ¿no? Cientas de decisiones que en verdad influyen al transcurso de la historia Con un valor de rejugabilidad muy alto al título Así que, bien Detroit Estoy convencido por jugarte Y wow Un nuevo trailer de Destiny 2 Que nos deja ver un poco más del villano del juego Que la verdad siento que el mejor enemigo hasta el momento ha sido Oryx Pero este, la verdad ya no lo veo tan mal De nuevo, que la historia sea más cinemática me agrada Espero que sea mejor historia Honestamente es lo único que pido Ya que todo lo demás de Destiny me gustó Espero también, claro, muchas más armas Que en verdad se sienta la diversidad en cada una Y combinada con una historia genial Estaré encantado con este juego Y para el final, un gameplay de Spider-Man El cual me deja con sentimientos encontrados Primero, me gusta Porque parece ser el juego de Spider-Man de la clásica PlayStation que estaba esperando Y por otro lado No me agradó del tanto Ya que tomaron mucho de los juegos de Batman de Rocksteady Básicamente siento que vi un Arkham City con Spider-Man Por ello no me siento tan emocionado por lo que vi Me gusta, sí Pero no Lo sé, es raro, ni yo me entiendo Y con esto terminamos La verdad que no estuvo para nada mal Fue juego tras juego tras juego Que eso me encanta Aunque mucho de lo que vimos Fueron juegos que ya nos habían mostrado Está bien, pero faltó más del efecto sorpresa Repito, estuvo bien, pero hasta ahí Y nosotros nos vemos para la última conferencia Nintendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!